Luego, lo que te recomiendo es que aprendas a administrar mejor el tiempo. A veces no administramos bien el tiempo y cuando venimos a ver, se nos pasa el tiempo y no logramos avanzar. A veces procrastinamos tanto que el tiempo no nos alcanza. Yo creo que el tiempo es un buen regalo, es un regalo de Dios que nos ha dado y para mí el tiempo es un regalo abundante. A veces nos quejamos que no tenemos tiempo. Incluso a mí me pasa también porque obviamente soy un ser humano que comete errores y a veces yo me cargo demasiado de cosas queriendo abarcar cada vez más. Lo ideal es tener con lo que uno pueda avanzar, con lo que uno pueda cubrir y no dejar para mañana lo que pueda hacer hoy. Siempre darle prioridad a las cosas que tenemos que hacer porque el tiempo es algo que es valioso en la vida. Ni siquiera con dinero se compra el tiempo que ya pasó. Entonces, es muy importante darle prioridad a las cosas importantes en nuestra vida. La toma de decisiones es muy importante en cuanto la administración del tiempo se refiere. Ok. Hay veces que tú te preguntas, oye, no tengo tiempo para esto. O más bien, no te preguntas. Si no, dices, ¿cómo hago para que me rinda el tiempo? Si es que el tiempo no me alcanza para esto, no me alcanza para otro. Dejas cosas para mañana. Pasan los días y luego te preguntas por qué no lo hice, qué me pasó. Y señoras y señores, el tiempo pasa y no regresa. Pero también, al mismo tiempo, el tiempo trae canas y arrugas. Entonces, hay que hacer las cosas cuando tenemos que hacerlas, cuando toca hacerlas. Y el mejor momento para hacerlas es ya. Si tienes algo pendiente para hacerlas, comienza ahora. Bueno, ahorita que se acabe la reunión. Y me vas contando cómo sigues administrando bien tu tiempo.